Bienvenidos al programa Puerta del Fin de Semana. Bienvenidos a Vivo el Jueves. Con ustedes, sus presentadores. ¿Cómo estamos familia, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Vivo el Jueves. No, no toquen el televisor, no toquen el televisor, así está perfecto, porque estamos estrenando HD en este Vivo el Jueves también. Así que aplausos de fondo para este Vivo el Jueves y para Next Televisión, que Next sigue creciendo. Ahí tiene un paréntesis, podemos poner gente de cablevisión, dos puntos, pero bueno, lo vamos a decir más tarde. Lo vamos a decir, Personal Flow también, más tarde vamos a... Tenemos algunos comentarios grabados ahí para decirles, pero eso va a ser luego. ¿Cómo les va? Bienvenidos. La verdad, estamos en HD ahora a través de Next Televisión. Felices, mirá las caritas, claro, las caritas se ven espectaculares. Se nos ven las arrugas, se nos ven todo ahora también. Todo un tema. Quiero saludar a... ¿Cómo estamos? Aniversario, no puedo creer que llegamos a este... ¡Otro aplauso! ¡Otro aplauso en el aniversario! Un añito. Un año, un año. Chino, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien, contento acá, desvetezco con los globitos, estamos todos. Hasta me corté el pelo, sí, es cierto. ¿Cómo me saqué el look al chino? Va, me quiero parecer acá al de al lado. No sabía... Mirá cómo se ve con HD. ¡Oh, las canas cómo se ven ahora, no! Claro, se ven... hasta se ven lindos. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Buenas noches? ¿Nos quita un par de años o no? No, un par de años. No, un par de años, no sé. El contrario. Igual y... Acá estoy. ¡Gixon! Ahora me encuentro más fácil, sí. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Bien? Muy bien, la verdad que ya festejando desde temprano lo que es este aniversario con laburo, Sí, me dijeron que no volviste a tu casa. Venía a ser y te estás festejando. No, pero ese no era por el de Barcelona. Tuviste medio de vería estos días. Pablo, ¿cómo estamos, Pablo? Bien. Contentísimo, ¿no? Ha trabajado, Pablo. Aplauso para Pablo. Muy bien. Felicitaciones, eh. El equipo que ha laburado con el vikingo, una banda para que podamos estar así con esta tremenda de calidad ahora en las redes y próximamente, próximamente a través del cable, ¿no? Pablo, vamos a... Sí, sí, tiene que ser así. No tenés mucha fe de eso. Bueno. Estamos, por supuesto, con Villa Bombón abriendo este primer bloque como es tradicional en Vivo el Jueves a quien le damos las gracias por estar acompañándonos. Villa Bombón en la Ciudad de La Falda. Bueno, saludos a todos. Ahí en la Avenida España 268, los amigos de Villa Bombón, que siempre están acompañándonos ya desde hace varios programas y tienen cosas riquísimas, la verdad, ahí para hacer una parada, para arrancar el día o para terminarlo también abierto de lunes a sábados. Entonces, Villa Bombón, Avenida España 268, La Falda. Miren el café con la gente. Bueno, hoy no tenemos, porque han traído otra artillería, después si querés girar la cámara de las cosas que hay por ahí. Bueno, así estamos comenzando con Villa Bombón, primer bloque que tenemos hoy, anticipar nuestro invitado. ¿Qué podemos decir? Bueno, va a ser un gusto recibirlo, porque ha estado mucho tiempo acompañándonos de alguna manera a través de nuestro Informe 4, nuestro noticiero, le hemos seguido toda su historia y bueno, hoy yo creo en otra etapa diferente de su vida, pero feliz. Mucho más feliz que en otro momento, me imagino, se lo vamos a dar a preguntar. Un luchador. Un luchador, una persona muy joven, mucha juventud, también hay que aclarar, ¿no? Con muchos proyectos. Sí. Se lo ve bastante bien, así que vamos a ver qué tiene para contar y como decía el chino, lo hemos seguido durante tanto tiempo en una faceta, en un ámbito de su vida, ahora vamos a conocerlo. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, cómo se divierte, cómo se usa. ¿Qué zapatillas usas? Eso, eso en breve. No, lo de las zapatillas el otro día había un inconveniente, Houston, ¿no? No podíamos... Bueno, no, no, vamos a decir, el jueves pasado tuvimos un inconveniente, no pudimos salir al aire, por eso hoy tenemos un programa especial cargado de un montón de cosas. No se muevan de frente de la pantalla porque tenemos tantas, tantas cosas para compartir en este programa aniversario. Bueno, los temas de la semana, hay cosas que no podemos eludir, tienen que estar en la mesa de vivo el jueves, comenzamos por, otra vez, violencia en el fútbol chino, porque está muy cerca del tema. Sí, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que se trata de divisiones inferiores, lo que genera mayor preocupación, no estamos hablando de chicos, de 15 años, de 14 años, hacemos referencia a lo que sucedió el fin de semana pasado, estamos viendo algunas imágenes en el estadio de Rumi, allí en la calera, donde se enfrentaba el local y Martín Ferreira, bueno, esto que estamos viendo... Se vieron duros, parece una escena de gladiador ahí, o sea... Sí, sí, lamentablemente, bueno, acá hay muchas cuestiones para poner en tela de juicio, sobre todo si los escenarios están acordes, ¿no?, para la disputa de los partidos. Sabemos que muchos clubes han tenido que hacer mucho trabajo para generar pulmones, distanciamiento de las hinchadas, etcétera. Acá, por lo que se cuenta, por lo que estuvieron allí presentes, un estadio donde las puertas estaban prácticamente abiertas como para que pueda ingresar cualquiera, de hecho estamos viendo gente que entró de la tribuna, y este es el saldo final, ¿no? Este chico de Martín Ferreira, de la quinta división, que termina con fractura de tabique, obligado a, lamentablemente, tener que hacerse una intervención quirúrgica, una cirugía plástica, que recién va a ser dentro de 20 días. Bueno, la verdad que lamentable, sobre todo porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de un deporte amateur, donde no pareciera que haya motivo alguno para que haya un episodio como este, y entre chicos. Y generado por grandes. Generado por los propios padres, sí, eso es lo que por ahí también genera un poco, ¿no?, de bronca. Y a raíz de esto, estoy viendo en algunos medios, salen las discusiones que tienen que ver con estos ámbitos que, por ahí siempre, o casi siempre los generadores de los quilombos son los padres. O sea, los padres con la putea de los chicos, porque van fuerte una pelota, se la agarran con los chicos del otro equipo. Bueno, por ahí cuesta creer, ¿no?, que se recaiga sobre los chicos con esa presión y con esa violencia. Exacto, sí, cuando debería ser un divertimento, sobre todo a esa altura de sus vidas. Pero bueno, lamentablemente volvió a pasar. Como consecuencia de esto, se postergó el partido que de las primeras divisiones debían jugar este fin de semana estos mismos equipos, Rumi y Martín y Ferreira, por una cuestión lógica de seguridad. Pero es lo único, no escuché sanciones de la Liga, nada. No, de momento no hay ninguna resolución al respecto. Ojalá que no sea como la otra vez, parece que la Liga entró tímidamente a la cuestión, ¿no? Ojalá que no sea lo mismo y que tengamos una repercusión pronto de este tema. Bueno, dejamos el fútbol y la violencia, lamentablemente. Pasamos al gasoil. Me decía por la Hilux, el chino, que no hay gasoil. No pudiste tragar el tanque chino. No, 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 nunca puedo llenarlo, pero ahora menos. Bueno, de no creer, de no creer. Pero no estaba rezo, el tema del gasoil, lo tratamos hace un par de semanas. Supuestamente se mejoró la situación. Hoy, por lo que nos contaron, tremendo, a punto tal, dos datos concretos. Capilla del Monte no tiene gasoil. Hoy, en Capilla del Monte, si querés cargar, al día de hoy no hay gasoil. Y Villa Sardino estaba pasando, el municipio, entre vehículos, entre sus camiones, lo poco que le quedaba para poder utilizar el camión de la basura. Tremendas las situaciones. Muy grave. Se viene muy complicado, se viene muy complicado el tema del gasoil. Y se esperan subidas de precios, obviamente. Sin lograr dudas. ¿Cómo también se espera? Porque GNSS, según lo que están anticipando. GNSS y Nasta. Así que se viene una época complicada, ¿no? Estamos en una situación realmente difícil. Bueno, nueva sección. Te quiero preguntar esto. ¿Qué es esto? Esto es parte del festejo, por supuesto. Es la picada que nos ofrece la... ¿A quién le agradecemos eso? Porque por allá de un vino... Y viste, así somos nosotros. Trajimos de todo. A la gente de Antonio Kass. Ahí está moviendo imágenes. En Boulevard Las Flores 222. Esto es en Chardino. Ahí frente a la plazoleta del fundador. Ahí te encontrás, bueno, con queso de campo, queso saborizado, surtido en fiambre. Bueno, tienen absolutamente de todo. La verdad que entrás en ese lugar y no querés salir más. Llevarte todo a cuesta. Bueno, trajimos algo. Este es un muestreo nada más. Pero tenemos un poquito más ahí guardado, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, ahí hay una reserva ahí para acá. Esto es lo que pusimos en pantalla. Pero hay un poquito más también. Chicos, acuérdense, vikingo, pedilo porque después... Ahí está, mirá. Mirá cómo se ve. Saludos para Javi, saludos para Emma, para Leo, para los chicos de Antonio Kass que muy gentilmente se sumaron para este equipo. Fíjense la mochila del chino porque cuando se vuelve él se lo lleva lo que queda. Bueno, incorporamos una nueva sección en Vivo el Jueves. A ver. Que no sé si va a estar todos los jueves, pero nos va a servir de vez en cuando, que es la pizarra de Vivo el Jueves. Epa, ¿y eso? Cuando quedan dudas, vamos a quienes saben de la causa, de los temas y demás y le pedimos una explicación detallada. Porque, ¿qué pasó? Égido y radio en Villa Sardino. Nos quedaron dudas. Te acordás, Chino, que en el programa anterior no sabíamos uno decir una cosa, el otro... Ni siquiera sabíamos cómo se pronunciaba bien, ¿no? ¿Es égido, égido? No, es égido. Claro, sí. Aprendí, eso lo aprendimos ya. Todas esas dudas fueron aclaradas por quien tiene la posta, se diría, ¿no? Claro, fuimos a buscar el dueño de la verdad, que es el ingeniero Bruno Villaluce. Vino exclusivamente para Vivo el Jueves. ¿Qué pasó, Clau? Y nos dio una clase de égido y radio municipal. Con lo que tuvo que ver con la aprobación de la gilatura, porque era lo único que teníamos, ¿no? Claro, claro. En el flamante espacio de la pizarra Vivo el Jueves, lo convertimos. Bruno, gracias por venir a Vivo el Jueves porque se nos planteó esta inquietud. ¿Cuál es la diferencia de radio y égido? Primero te vamos a preguntar, ¿es égido o égido? Es égido y, bueno, una diferencia, siempre hay una confusión muy grande entre lo que es égido y radio. El radio es una superficie menor al égido, es donde el municipio elegirla directamente sobre esa zona urbana y brinda servicios directos e indirectos. En cambio, el égido, que es una superficie mucho mayor, abarca también a las parcelas rurales. Para, 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 porque no te... Mirá, mirá lo que te tengo para tu época de profesor. Vení acá, vení acá. Mirá lo que tenemos. Debut de la pizarra para Vivo el Jueves con Bruno. A ver, Bruno. Yardino. Haceme Yardino. ¿Te sabés el mapa de Yardino o no? Eso, eso es Yardino. Esto tiende a ser Yardino. Hay que tener idea que esto es Yardino. ¿Tú sabes qué es? Si no contestas. Yo no sé qué es, Kier. Dignidad. Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? Esto es Yardino. Una papa, parece. Una papa. En verdad tenemos un cuadrado más. Sí. Nosotros tenemos una superficie. ¿Eso qué es? Esto es Yardino. Vale para cualquier pueblo. La cumbre, huerta, exactamente. ¿Y el radio cuál sería? El radio tenemos una superficie menor. ¿Puedo meter mano acá? Porque vos acá, entonces ahora le vas a cobrar servicios a estos en lo que sería la ampliación, ¿no? Exacto. Acá le vas a cobrar servicios, le vas a dar iluminación y todo lo demás. ¿Qué pasaba con los que estaban acá y que ya tenían servicio, iluminación? Fuera de Eléjido ya es otra jurisdicción. Esto sería la cumbre, supongamos, si era norte, huerta, si era el sur. Bueno, pero bien el profe, ¿no? Bien, bien como profe. No sé si el huevo frito sirve, pero la explicación es toda buena, ¿no? No haría falta que nos aclare ahí cuál es el égido. Bien. Ah, poné el égido. El égido tenemos toda esta parte extrema. Sí. Toda esta parte extrema. Poné la palabra. Tenemos la parte del radio. Ahí está. Radio, radio y sacamos el égido. Y bueno, ahora firma ahí en la gílita. Gracias. Bueno, la primera firma que tuvimos en la pizarra. Aplausos para Bruno. Muy buena banda Bruno. Gracias a que vino hasta nuestro canal exclusivamente para eso. Una mañana se vino y dice, no, yo les voy a desaznar. Les voy a explicar cómo es. Lo estuvo viendo, dijo. No era como le explicaron a ustedes. Es raro el formato de jardín, ¿no? Claro, quedó claro. Sí, relleno. Me parece el logo de Ford. Bueno, estamos con la gente de Fox, que aparentemente... Capaz que es lo que empezamos a tener en el programa. La gente de Fox se ve ahí. Claro, ahora se ve todo, mirá. Te ve todo. Qué lindo ese, ¿eh? Lindo. ¿Te van a San Martín 98? Repostería... Sí, exactamente. Creo que está en San Martín 98 en la falda. ¿Quién es el que se mueve? ¿Vos? Ahí está. 4, 24, 6, 3, 2. Mirá, puedo leer todo. Me encanta. Fox... Bueno, Fox nos dio todo el cotillón, así que muchísimas gracias a los chicos que estuvieron junto a nosotros también en este aniversario. No quisieron estar ausentes, tenemos globos, cartelitos... ¿Y a quién estuvo en el montaje de esto también hay que agradecer, o no? Sí, sí, está Lu Leiro por ahí, ya la vamos a... No sé, dice que no quiere entrar en cámara. Ajá. No quiere entrar en cámara. ¿Vos la... te animás a tomar? Acá si no entra en cámara te mete en la cámara igual, o sea, no... Claro, porque ella mete en la cámara a todo el mundo. ¿Por qué te podés meter en la cámara? Claro, no llego en el ca... Vení, por favor, Lu, asomate, por favor, estamos en vivo, estamos en vivo, Lu. Asomate, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Lu. Gracias por lo... Ahí está. Bueno, pero para que por acá tenemos capaz que en el paso de cámara se vio a alguien más. Ah, epa, salió otra persona. ¿Hay alguien más? Sí, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Atención, atención, porque ¿quién vino? ¿Quién nos visitó? Tenemos la presencia de un joven talento de la ciudad de La Falda, y justamente viene a darnos una mano también para ponerle un poco de onda al tema de la semana, tantas pálidas, ¿no? Con un arte impresionante, recién en la previa, ahí estamos. Sí, sí, cuando probó micrófono dijimos, ¡ah, este es este grosso! Nos sorprendió, nos dijimos, ¿qué hacemos acá nosotros? Bueno, lo podemos probar, ¿no? Lo vamos a probar, a ver, ¿tienen pensado algo? ¿Con qué le metemos? ¿Con la violencia? Una palabra, una palabra. Una palabra. ¿Una palabra o no? Una palabra, sí. Bueno, vamos con algo de desacorto nada. Arranquemos con Aniversa. Ah, está, me gusta más. Arranquemos con Aniversa y probamos. Toma las ondas, ¿sí? A ver que empezamos a escuchar. Ahí está. A ver cómo va. Se escucha, se escucha. Se escucha, dice el vikingo. Parece perfecto. Antes que nada, les digo en soltar los poderes que ahora mismo les presento lo que sería Vivo el Jueves, pero primero lo que les digo y lo que apunto es que si hoy vivimos el jueves, vivíamos los perros juntos, porque hoy es el cumpleaños y su aniversario, porque conozco gente que los vería a diario, que los ve cada jueves y los mira por sus teles, porque disfruta lo que hacen toda la gente que los ve, ¿eh? Y esto es un saludo para toda la gente que sabe que lo que escucho y lo que hago es diferente. Soy un pibito que rapea de los 14 y ahora míreme la tele próximamente en Canal 12. ¡Bien, buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Vas a acompañar en el programa? Y para eso estoy, ¿no? Muchísimas gracias, Antekena, por la invitación. Te vamos a tirar desafíos así para que arranques con lo que... Exactamente. Después nos tiene que hablar de su acto. Bueno, pero desde ya está invitado a Vivo el Jueves. Sí, sí, tiene que estar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ya vas a venir como invitado, porque no vamos a tener tiempo de charlar mucho con vos hoy, pero... Muchas gracias. Ya nos vamos a tener como invitado. Bueno, Lautaro más conocido como Crossover, ¿no? Como Crossover, exactamente. Claro, Crossover es tu artístico. Qué bueno. ¿Y esto es rapeo? ¿Se le llama improvisación o freestyle? En todo caso triste, improvisación, es rapea. ¿Le rapeo? ¿Vos me dijiste? El reportero me manda. El ánimo, lo que le dije, breakdance. Vamos a ver cómo está nuestro invitado. ¿Cómo está el ánimo, nuestro invitado? Vamos a chumar, vení con la cámara, que ahora se ve. Tenemos... Ah, bien. La fiesta. Esto es una fiesta. Este programa es una fiesta, así que nos vamos a ir a compartir. La pausa, la primera pausa, pero viene con saludo especial hoy, con motivo de la diversidad. Sí, claro que sí. La gente dice otras cosas. Y nos vamos a ir sorprendiendo durante todo el programa, porque nos van a aparecer unos videos especiales. Porque, por suerte, hemos recibido un montón de saludos. Y me parece que lo vamos a llegar a pasar en este programa, pero lo vamos a seguir pasando en los próximos, ¿no? Nos vamos a la pausa y lo compartimos con estos saludos especiales de Vivo el Jueves. No te vayas, ya seguimos con más Vivo el Jueves. Vivo el Jueves. Y para mí es un anfiteatro lleno con Melodyne, como yo. Vivo el Jueves para mí es el gol de Di María a los brasileros en la final de la Copa En vivo el Jueves también te acompaña Black Pixel. Black Pixel Impresiones. Diseño gráfico. Cartelería. Impresión de planos. Impresiones fotográficas. Trabajá con quienes saben, con capacidad y trayectoria. Años de experiencia. Black Pixel Impresiones. 9 de julio, esquina argentina, La Falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar Somos Mahoma. Una regalería donde vas a encontrar desde artículos de decoración hasta artículos personales. Tenemos las tazas más originales y los mates que nunca viste. Mochilas, carteras, billeteras, almohadones, cuadritos de todo tipo. Lapiceras y agendas súper originales. También productos para el cuidado personal. Mahoma. Te esperamos. Rivadavia 25, La Falda. Estamos en el plan de loteo municipal donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Este plan que surgió hace poco más de dos años atrás por una decisión del equipo de gobierno junto al contador Rubén Ovelar. Avanzamos en la expropiación de un loteo para luego poder sortearlo y adjudicarlo de manera transparente a las familias de nuestra localidad. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son políticas para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la cumbre. Liron del 2, Condominium. Departamentos de categoría en La Falda. Más de 800 metros cuadrados de espacio común. Piscina, solarium, sala de usos múltiples, cocheras cubiertas. Calidad en interiores. Porque cuando decidís invertir en vos, buscás un lugar fuerte en su arquitectura, seguro y mágico en su entorno. Estamos en web y redes sociales, teléfono 351-205-2004. Liron del 2, Condominium. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Vegetti. Quiero saludar a los chicos de La Falda, del programa Vivo el Jueves. Felicitarlos en su primer aniversario. Mandar un abrazo enorme a todos y que sigan los éxitos. Cuídense y lo mejor para este año. ¿Qué hace la banda de Vivo el Jueves? Soy Matío Barzola, el de La Radio. Y en La Radio les mando un abrazo chicos. Felicitaciones por la pasión, por el compromiso, por la vocación, por hacerle caso al alma. Que se festejen muchos más. Felicidades. Y que sea lo que Dios quiera. Seguimos con más Vivo el Jueves. Bueno, acá estamos contentos por esos saludos que hemos recibido, ¿no? Qué lindo. Vegetti, ahí, qué lindo también. Abuelito Vegetti, de los mejores delanteros del Nacional. ¿Se le campeantó el mismo acá a mi compañero Claudio Vida? No, no, no. Y aparte, te tocó el corazón. Aparte porque sé que en las concentraciones dicen que nos ven todos los muchachos del Gran. Sí, ponen ahí el programa, digo que me dicen. Nos siguen, nos siguen. Es más, después que no han ido a la concentración por quedarse a ver el programa. Por supuesto. O han perdido el sábado. Por quedarse a ver nosotros. Y después el Mati Barzola, gran relator también, ¿eh? De la cadena 3. Así que, bueno, la brasa y las gracias por el saludito. Sí, sí, la gente de la radio. Bastante conocidos y famosos, entre ellos deportistas. Nos han mandado algunos saluditos. Vamos a ver si llegamos a cumplir con todo eso. Bueno, vamos a entrar con Alcarim, por supuesto. Si hay fiesta, hay diversión, Claudio. Si hay fiesta, tiene que ser Alcarim. Sí, está el Fernet. Está barato el Fernet. Está barato el Fernet. Así que no hay otra opción en la falda que no sea Alcarim. Hay que echarle el Fernet y me de gasoil al vehículo, ¿viste? Sí. No, y no sé qué te conviene más, Chino. No, bueno. ¿Con el precio del turco conviene? Depende del Fernet. Salvo que le ponga el otro, pero el que le pone... No, pero se conoce un mea un poco con el otro. Porque viste que Gustavo tiene precio al Fernet Blum. Bueno, les mandamos saludos a Gustavo. ¿Pagó el Gustavo? Sí. Ah, bueno, sí, lo podemos gastar. Bueno, entonces está todo bien, sí. Te mandamos saludos. Saludos a Gustavo y también al turco, ¿no? El turco y a toda la gente de Alcarim, que nos recibe todos los sábados con la mejor fiesta ahí frente a la terminal de la falda. Mirá, ahí vemos algunas imágenes. Se pone hasta las maras. ¿Cómo se pone? ¿Qué lugar, eh? Sí. Agarrar justo la cámara con carita nostálgico, como que tenés ganas de ir el sábado, ¿no? Sí, sí, me pasa, cuando me recuperes... Dale, dale, lo sé cómo va a ser hoy. ...el tiempo. Así que los aplausos empiezan a sonar porque lo recibimos en el piso hoy hoy jueves. Conás aprendido, conás bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes. Y compartir este... Mira, justo te toca el próximo... Hoy viene el comentario. Hoy, vamos a comentar, vamos a tener todo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú me te sentís? ¿Estás bien? Bien, súper bien. Momento de tu vida, diríamos que es lindo, es otra vida. Tranquilo, en paz. Tranquilo, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, chicos, comenzamos con... Desde hace un tiempo ya, ¿no? Que pudiste conseguir esa paz, digo, digamos, de que lo metieron preso. Sí, sí se puede decir. ¿Vos ya venías trabajando, sí? Más o menos. Es algo complicado que todavía al día de hoy se... Sí, no debe ser de un día para el otro, pero... Se siente raro. Es como vivir de nuevo, algo nuevo. Salir de día, estar más tranquilo, no renegar tanto. Los extraño a ustedes, eso sí. Claro, claro, estábamos siempre en tu casa, si no te guardas ahí. Bueno, pero esto que ha cambiado viene aparejado de otros cambios importantísimos que decidiste hacer vos en tu vida. Sí, muy importante. Muy grande, muy grande, claro. Empezar conmigo, a darme ese amor que necesitaba. Bien. Chicos, ha pasado por momentos, me imagino, muy oscuros. De hecho, por ahí, bueno, te hemos escuchado, es más de una oportunidad. Como que no le encontrabas el horizonte, la salida a tu vida con todo lo que te había sucedido. Hoy ves esa luz al final del túnel, ¿no? Esa posibilidad de encontrarte con vos mismo. Sí, obvio, obvio. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Y más ahora, después de operarme, la verdad que brido. Contanos eso. Hace tres meses me operé del pecho. Una toracoplastía masculinizante. Estamos compartiendo justamente videos al momento que estamos. Ah, bueno. Porque, por cierto, has logrado que lo tuyo se visibilice, ¿no? Que la gente lo pueda ver también. Que sirva como ejemplo. Para otros que por ahí están en la misma duda y qué hago con mi vida, ¿no? Pero vos decidiste dar el mensaje. Es muy fuerte lo que decís. Sí, no solo eso, sino que también estaba en una situación que no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Lo veía muy lejano y la verdad que el sistema de salud para las personas trans no se sabe. Porque un día sí, un día no. Entonces estuve en lista de espera mucho tiempo y dije, tengo que conseguirlo, lograrlo de alguna manera. Y soy joven, lo tengo que lograr. Dije. Y creé una colecta solidaria, hice rifas. La gente me ayudó muchísimo, que también lo agradezco siempre porque es algo que, la verdad que son parte de mi cicatriz. Y la verdad que, nada, muy contento con eso. Y además con un gran apoto de tu familia, ¿no? El otro día habías venido con tu vieja, siempre haciendo el aguante. Sí, mi familia siempre ahí. Mi vieja es... lo es todo. ¿Estás en Parijas? No, Parijas. Ah, sí, Parijas. Sí, sí. Se puso colorado. Sí, sí, sí. Bueno, importante esto, que siempre es difícil para la gente que estamos en los medios, preguntar este tipo de cuestiones, pero sabemos que hay una apertura a la que lo querés hablar, lo querés decir, es tu mensaje. ¿Cómo te percibís vos? ¿Realmente pasás a decir, era mujer, soy hombre o siempre fui hombre? ¿Cómo te definís? Soy un varón. Nada más. Nada más. Sí, concreto, concreto para vos. Y el tema de la etiqueta depende de cada persona. Yo tengo muchos amigos que son trans, no binarios, o lesbianas, gays, y por ahí las etiquetas sirven. A mí, de hecho, me sirven, yo sí tengo que explicarlo también. Soy un varón trans, lo tengo que explicar en algún momento a la hora de ir al baño, o que me cruzo a alguien y me mira medio raro, lo tengo que explicar. O sea que... ¿Para que tocaste un tema que genera mucha curiosidad? La etiqueta sirve. El tema de ir al baño. ¿Te han planteado situaciones? De todo. ¿Te han dicho cosas? ¿Te han echado? Sí, de todo. De todo. Me han pasado cosas graciosas, cosas que me he dado en cara. Como que contás, el jueves podés contar, así que... Lo más gracioso fue, hace muy poco, en la terminal de Córdoba, que dije, bueno, al baño de mujeres había una cola infernal y dije, no, no voy a entrar porque había mucha gente. Y dije, bueno, miro el baño de hombres y mi pregunta siempre es, el baño de varones tiene el escritorio y la mayoría de los baños no tienen puerta alguno. Está el inodoro solo. Y bueno, no podía. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Entro al baño de hombres y estaba el muchacho que limpia. Y estaban trabadas todas las puertas con un palo, todas las puertas, todas trabadas. Y me quedaban en el escritorio. Y yo me quedé literalmente parado en el medio, así mirando. Y lo miro al chico y le digo, ¿me sacás el palo así dentro? ¿Qué querés hacer? Piz, pero soy un varón trans. Ah, ah, yo te saco, pasa este. Y me quedé así como, bueno, menos mal que reaccionó bien. No, no, por eso es lo bueno que la respuesta fue inmediata y de entendimiento, digamos. Sí, sí, no, lo tomó re bien, por suerte. Porque me ha pasado negativamente que me han sacado de lugares. Te discriminan, digamos, realmente. Sí, me ha pasado con personal de policía de seguridad. Lo pasó en Mostachis, en Córdoba, que no me dejaron ingresar ni al baño de mujer, ni al de hombre. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Sí. Ninguno de los dos. Y en mi cerebro siempre digo, tengo que hacer lo que siempre me dice mi papá. Llegar al lugar, bajarme los pantalones y me dar en el piso. Porque es una necesidad básica ir a un baño. No, no te pueden prohibir. No es que estoy haciendo, claro. Es una locura. De última, que para nada se justifica, deberían tener un tercer baño o otro baño. Claro, un baño discapacitado ni siquiera, porque no hay. Claro, claro. Muchos locales lo que implementan es tener un solo baño. Claro. Para todo, listo. Bueno, hay muchos bares. Otra vez lo hablábamos nosotros, ¿no? Eso a mí, por ejemplo, me re sirve. Claro. Que haya un solo baño, prefiero, bueno, esperar. Tener que saber que no voy a tener que estar ahí. Bueno, pero por lo que he visto es como una tendencia. Se viene eso, un baño único. Sí, o facultad ya están agregando los baños sin género, digamos. Para hacer unas tranches. A mí me sigue sonando discriminación. Claro. A mí me sigue sonando discriminación a eso. Sí, es como el baño de discapacitados, lo mismo. Tiene que ser todo lo mismo baño, pero tiene que estar adaptado. Está bien, pero el de discapacitado de última, hay una adaptación para un discapacitado. Claro. Ustedes no están. No. Esa es la diferencia. Bueno, chicos. ¿Cómo es tu vida acá en La Falda? Siempre hablamos de La Falda como una sociedad conservadora, donde por ahí a veces cuesta incorporar este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, no debe ser fácil para vos, quizá, bueno, mostrarte tal cual sos y que la gente no te mire como un bicho raro. Debe ser difícil eso. No, ya me acostumbré, aparte siempre viví libre desde los 14. A mí lo único que me importaba era la vista de mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y se criaron naturalmente conmigo y siempre me apoyaron entonces el resto de la gente que me mire como un bicho raro. No te importa demasiado eso. Ni siquiera es eso, porque no me afecta en nada porque nunca me fijé en eso. Pero en los tiempos que vivimos debe haber cierto entendimiento, ¿no? Y ahora sí muchísimo más. Por lo menos tu misma generación. Yo por lo menos ahora noto mucho más juventud acá que en otros años. Noto que con el tema de la pandemia también se ha vuelto mucha gente de la ciudad que estaba estudiando se ha vuelto para acá. Hay una, por llamarlo de alguna manera, una apertura, ¿no? Esta parte, ¿no? Se ven chicos jóvenes y muy activos en cuanto a estas cuestiones de género y todo lo que tiene que ver con la legalización del aborto. También lo veíamos en la manifestación. Eso está bueno, sí, eso es lo bueno. Bueno, nos quedan un montón de preguntas. Hay que hablar más de su vida. Pero tenemos que ir a la pausa. Tenemos un programa especial hoy cargado de muchísimas cosas. Nos vamos a la pausa. ¿Tenemos bloopers? Hay bloopers, sí. ¿Qué tal están los bloopers hoy? Están buenos, sí, sí. Siempre digo que no es apto para caliente porque algunos, ¿viste? Están encendiendo. Sí, sí. Antes que salgo. A quien a lo mejor lo dejaron. Siempre digo eso porque, bueno, ¿viste? A algunos no les gusta y queda así. Bueno, le entramos la picada mientras nos vamos a compartir pausa. Co-bloopers en Vivo el Jueves. No te vayas. Ya seguimos con más Vivo el Jueves. Vivo el Jueves. Vivo el Jueves. Vivo el Jueves. Hola, hola, hola. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapijo? Voy a matar cuando vengas. Iván, gracias por acercarte aquí a los estudios del canal y para comentar un poquito sobre los nuevos servicios, horarios, todo lo que atañe al Parque Rosario. Bueno. ¡Suéltalo, no lo toques! O la evaluación, mejor dicho, que hacen ustedes de el verano en cuanto a las actividades en el parque. No entendí que preguntar, ¿verdad? No entendí que preguntar, ¿verdad? ¿Y funciona lo de la criptomoneda? ¿Hay gente que la utiliza? Sí, utiliza los mecanismos de pago. La criptomoneda es algo que claramente está recién en auge, recién están las primeras personas que están desde el todo. Todo el mundo no confía en ellas. No, creo que no va a aparecer. Muy sano. Parece violento, pero no. ¿Es altamente recomendable, entonces? Es altamente recomendable. Saca todo el estrés que tenés encima. Es muy bueno. ¿Cómo me ve vos peleando con el cámara? No, tremendo. Sí, tremendo. Tenés muchas posibilidades, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo ves tierno al cámara? Lo veo medio tierno al cámara, sí. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Gracias, querido. No, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están los amigos de Vivo el jueves? Los compañeros y amigos que cumplen ahora un año. Realmente, felicitaciones, porque no es fácil. Sé lo que hacen, sé cómo se dedican, el compromiso que tienen. Así que, felicitaciones por el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y obviamente, nos vamos a volver a encontrar algún día, ¿eh? Un fuerte abrazo para todos. Para toda la gente de Vivo el jueves, del canal de La Falda, para el chino, para Dani y para Claudio, les mando un abrazo muy grande. Primer aniversario. Que lo disfruten y a seguir adelante. Un abrazo grande. Seguimos con más Vivo el jueves. Bueno, estamos, seguimos en Vivo el jueves con Aza Pendino, nuestro invitado de hoy. Tenemos que entrar con Panadería La Falda, que nos está acompañando. Y hoy Panadería La Falda nos preparó una tortita que nos vamos a comer al final. Se jugaron otra vez. ¿Y la dieta? Para fetejar el aniversario. ¿Qué? ¿La dieta? No, no, hoy no. Hoy no. Programa aniversario. ¿Vas cómo lo agarramos a veriado acá? No hay dieta. Él no puede comer. Sí, sí, yo sí estoy ahí. Está con un quesito y arroz. Ahí los chicos le han preparado un poquitito de arroz. Así que, bueno, agradecer más saludos. Sebastián Domenech, ahí de TN. Sí. Nos estaba saludando. Y tenemos gente de Córdoba, ¿no? Y José Ravalli también, el conductor de Vení Mañana, que por allí pasaba también. Así que, bueno, vaya el abrazo para él, para la gente de Canal 8. Bueno, Panadería La Falda, estamos proponiendo estos saluditos. Hermoso cómo se ve. Las cosas, se ven más ricas todavía las cosas, ¿no? Porque uno las ve ahora en HD, acá también en el piso. Así que se ve todo realmente muy rico. Ya te dan ganas de masticar la pantalla. Muy rico. Sí, ¿no? De manotear ahí la pantalla. Lo agarrá de ahí. Y si hubo que no es 3D, porque si no... Bueno, seguimos con la pregunta. Nuestro invitado, Jonás, a quien le volvemos a agradecer que nos esté acompañando en vivo el jueves. Chicos, recién mencionabas algo de la facu. ¿Estás haciendo una carrera? ¿Estás estudiando? No. Ah, te pasaba nomás. No, no. La verdad que no sirve mucho para estudiar. No, no es algo que me llame. Pero estás trabajando, ¿sí? Tampoco. Estoy buscando trabajo, así que me contrato a ellos. ¿Y en las redes algo de unas sublimaciones que estabas haciendo? ¿No puede ser? ¿Algunas remeras? Sí, hice un par de emprendimientos que no... Mucho no... No prefiero. No, no. Es un poco medio fracaso unos emprendimientos. Bueno, pero te vas a dar. Pero nada, probé la cerámica, las remeras, los jaboncitos. Bueno, hasta que descubras lo que anda bien y lo que te gusta, obviamente. No se sabe. No se sabe. Las dos cosas, chicas. Pero te gustaría estudiar, de repente, si encontraras lo que más te apasiona, te gustaría. No creo. No, tampoco. No lo creo. Es una decisión. A ver, ¿cómo te ves de acá a 20 años, por ejemplo? Trabajando de algo que me gusta. Que no sabes bien qué es. Sí, o teniendo algo propio. Eso sí. ¿Te ves en familia? Claro, algo. ¿Te ves en familia? Sí. Sí. ¿Con hijos? Está difícil. No, bueno, pero... ¿Puede darse o por qué no? ¿Hoy se puede? Sí, está caro. Está caro, está difícil y bueno, es todo un trámite. Claro. Ya, adoptar en sí es un trámite. Sí, en la Argentina. Imagínate... ¿Algún día tendríamos que tratar de adoptar en la Argentina esta comida? Sí. Por ahora, michis nomás. Gatitos. ¿Tenés muchos? No, una sola. Merlina, que la conoce todo el pueblo. Ah, porque anda por todos lados. Sí. Bueno, hoy no te acompañó tu madre, pero tu madre está siempre al lado. Le mando un beso, debe estar tomando mate. Bueno, así como fuiste luchador vos, tu madre, fue una carrera tremenda. Y mirá, si sin mi vieja no, yo creo que no hubiese hecho todo lo que hice y todo lo que logré. Fue un apoyo impresionante para mí, muchísimo. Ahí estamos viendo justo algunas imágenes de lo que fue el juicio, ¿no? Ese abrazo, que te invitamos también que lo puedas observar. Me parece que simboliza mucho de lo que fue ese momento tan difícil que les ha tocado vivir juntas, ¿no? Inolvidable, inolvidable cuando se conocieron esas imágenes, ¿no? ¿Y cómo esperaba la gente la expectativa que había en ese momento, en esas horas decisivas para esta causa que seguíamos minuto a minuto? Ahí la veíamos a Cari Lucero también, que te ha acompañado durante todo ese proceso, ¿no? Para mí fue lo mejor que haya gente afuera del tribunal. Porque yo entraba solo y después era como... Bueno, sé que mi familia está acompañada afuera. Y estaba toda la multitud. Cuando escuchaste el fallo, ¿sentiste que se hizo justicia? No. No. Ni lo siento. ¿Cuál sería la justicia para vos, si es que existe la justicia ante un caso como que te tocó vivir? Mira, la verdad, para mí es algo que no se puede explicar. Porque a mí, por lo menos en mi caso personal, me generó muchas preguntas y muchas dudas que nunca las voy a poder responder. Ni me las van a poder responder. No estoy feliz de haber metido preso a una persona, realmente. Porque sé que quizá es lo más probable que no se recuperan ahí adentro. Y no es justo. O sea, lo justo sería que no sucedan estas cosas. Así que feliz no me pone. Claramente. Y más allá de todo, es mi sangre. Y no está al 100% satisfecho con la condena. No, no. Siete años no es nada. O sea, no es nada. No es nada. Porque si se porta bien, puede salir ahora pronto. Limpotencia, imagino que de ese tipo de situaciones no hay una vuelta atrás. O sea, por más condena, por más años que le den, por más que sea lo que sea, vos no vas a poder superar eso. Lo que tuviste que vivir, ¿no? Sí, no, porque a mí, mira, yo sufrí mucho la depresión y la verdad que eso me costó más de 10 años. O sea, yo en siete años, ¿qué hago? Voy a terapia. Hoy ni pagar lo puedo. Así que es como... ¿No estás haciendo terapia? No, sí, sí. ¿No te probé el estado de esas cosas? Sí, te probé que vayas al hospital y te manejes con la que haya. Y a mí no me gusta la del hospital. Claro, sí, uno quiere poder elegir. Así es muy crítico de también cómo por ahí la sociedad toma a Juliano, ¿no? Cómo de alguna manera le han dado el lugar para que pueda seguir con su actividad comercial. Bueno, hasta previamente, por supuesto, la condena, ¿no? Obvio, obvio. Siempre digo que el que le compra del agua es cómplice porque le pagan a su abogado y para que él siga queriendo, no sé, apelar o lo que quiera hacer. Entonces, a mí me duele. A mí me afecta ir a un local y ver que consumen su agua es un recuerdo para mí, ¿entendés? Es como verlo con su mente. Es icónico. Y pusieron mucha plata, ¿no? Uno de los abogados, ¿Nagy puede ser? Britos. Britos, Britos, Britos. Sí, reconocido. Mucha plata, me acuerdo que se hablaba de millones, claro, de Casas del Maso. Se hablaba de millones de pesos. Y aún así, bueno, no, por suerte, no fue suficiente. Bueno, tenemos ping-pong. Sí, tengo ping-pong. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar el ritmo. ¿Cómo andas con la paletita? ¿Más bien con el ping-pong? Acá tenemos el ping-pong. Ah, nunca jugué. Ping-pong breve, tenés que responder breve. Esto va así, sin pensar. Bueno, dale. Así lo que te salga. ¿Arranca? Arranco yo, sí. ¿Invierno o verano? Verano. Verano. ¿Aplicaciones para parejas sí o no? Tinder. Muy bien. Complete la frase, dice este ítem. ¿Los políticos son? Nefastos. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Luz prendida o apagada? Apagada. Esta pregunta, no sé qué se me explicara. ¿Cómo fue el festejo de su último cumpleaños? Muy divertido, un pedo. ¿Qué divertido? Borracho. ¿Soda estéreo o los redondos? ¿Soda estéreo? Soda estéreo. ¿Te gusta el rock? Sí. Porque para acá puse un soda estéreo, capaz que le encuentro otra cosa. No, pero antes voy a comer el remer de mi nombre. Ah, bueno, bueno. El nombre es trío. De los chicos, sí. No sé si todavía estás. Me la gané en un sorteo de los chicos. Ah, mirá. Bueno, complete la frase. Mi familia en mi vida es... Lo mejor que me pasa. ¿Cerveza o vino? No se puede. Cerveza y vino. Ah, en su orden. ¿Qué es lo que más lo hace enojar a Jonas? ¿Qué es lo que más te da esperanza, Jonas? ¿Lo que más qué? Te da esperanza. El amor. Muy bien, terminamos. Bueno, esto va al psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Después te pasamos ahí el informe que nos manda chicos. El resultado llega vía mail, o si tiene la aplicación, le llega directamente a su celular, la aplicación de Vivo el Juego. ¿También me tendría una aplicación de Vivo el Juego? Sí, porque lo que sería es aplicación. Bueno, aquí le pongo la lucha, le pongo así que nos da una aplicación. Oh, la lucha te hace cualquier cosa, sí. Bueno, che, hablando de fanáticos, mirá lo que tengo acá. ¿Qué tenés? ¿Este sabe quién se la lleva? ¿Quién? ¿Un reconocido director musical? Ajá. Mauricio Martínez, que ama Vivo el Jueves, nos ve siempre, le mandamos algo y nos dijo ¿Se hace la gana? Sueño, sueño con tener la remera de Vivo el Jueves, esta, esta, es chica, dice, no, está bien, está pensando. Qué malo que son. Qué hijo de mí que son. Che, pero qué barato que le salió de eso nomás. Sí, sí, bueno. ¿Qué más tenemos? Ah, tú festejo la Orquesta Escuela Municipal. Estuvimos festejando los cinco años, ¿no? Es espectacular. El trabajo que se ha hecho, llegaron al Festival de Tango. Va a tocar en Córdoba, realmente increíble. Bueno, nos vamos a compartir otra pausa. Venimos con todo lo que tenemos en recta final, pero antes de eso, vamos a ver si estamos en condiciones de ir con Lautaro. A ver qué... Bueno, ahora les toca. Yo tiré la primera palabra. Uy, ahora le podemos pedir a Jonás que le tire a... Ahí está, a ver. Me gusta ese desafío. A Lautaro. Jonás, vos le tirás... Vos le tirás... Una palabra clave. Ah, dijo, ¿te gusta amor, entonces? Vamos por el lado del amor. Ahí está. Ahí está. Y con Lautaro nos vamos al corte, Emi. ¿Puede ser? Esto es Vivo el Jueves en programa aniversario. Muchas gracias. A ver si es que sí se escucha. Porque el amor es lo que nos da la fuerza y por lo que mi corazón lucha. Y es más, muchas gracias a todos los que le brindan el amor a toda la gente y lo que le demuestran siempre compasión. Yo soy un pibe enamorado que tiene entre 19 y 20 y que si estuviese acá la chica le diría lo que Lau siente. Que seguro que en un rato me escucha o en un rato vamos a vernos, así que en la plaza vamos y nos besemos. No te vayas, ya seguimos con más Vivo el Jueves. En Vivo el Jueves también te acompaña Black Pixel. Black Pixel Impresiones. Diseño gráfico. Cartelería. Impresión de planos. Impresiones fotográficas. Trabajá con quienes saben, con capacidad y trayectoria, años de experiencia. Black Pixel Impresiones. 9 de julio, esquina argentina, La Falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar 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 del monte es un trabajo muy complejo que requiere romper como podrán ver los paños de hormigón levantarlos y arreglar los caños que están abajo que normalmente los caños de cloaca y los de agua son instalaciones muy viejas que hay que cambiarlas arreglarlas restaurarlas y después se le pone hormigón h 21 de nuevo y lleva un tiempo de fraguado y esta es la forma en la que estamos arreglando las calles de capilla del monte a lo largo de todas las calles del pueblo un trabajo nos va a llevar un tiempo pero lo vamos a sostener durante todo el año calidad y diseño en una sola marca lo avalan más de 100 años de trayectoria chocolates del sur de la patagonia argentina a las sierras cordobesas chocolate 100% artesanal no podés dejar de probar todas sus variedades solicitados al 3548 46 43 35 en instagram chocolates del sur hola hola a toda la gente de la falta como están soy el danny guardia y quiero mandar con este vídeo un saludo muy especial a todos los que hacen el programa vivo el jueves para el chino para el claudio para el danny bueno para todos los que hacen este programa que está cumpliendo un año de vida así que ojalá que sean muchos más muchachos los saludos de parte de la ni guardia aguante cuarteto hola a todos córdoba les quiero mandar un beso enorme a dani a claudio a césar a toda la gente de vivo el jueves desearles un feliz cumpleaños un feliz primer aniversario en este gran programa de radio que tienen ustedes mande un beso y un abrazo enorme seguramente muy pronto vamos a estar por córdoba ahí con sex dando mucho a toda esa hermosa provincia y esa hermosa gente de córdoba les mande un beso y un abrazo enorme soy cristian sancho lo mejor para ustedes hola amigos va vecinos de la zona como les va aquí pablo les saluda a danny a todo el equipo de vivo el jueves feliz primer año de emisión y a todos los oyentes por supuesto ánimo y fortaleza para seguir en esto se va sumando de a poquito paso a paso año por año fidelizando amigos oyentes viviendo la radio de la única manera en que se vive con todas con la pasión con la fuerza con el ánimo porque se van generando amigos inimaginables así que les mando un abrazo enorme de coterráneo y de hombre de la región que tal como les va señores y señores soy damián de santo y quiero mandarle un beso muy grande a todos los que hacen el programa vivo el jueves dan y facha pablo el chino claudio y el vikingo feliz cumpleaños para ustedes un gran programa yo he pasado por ahí me he sentido muy cómodo desde siempre las noticias y la buena onda está en vivo el jueves un abrazo muy grande y feliz cumpleaños chicos si lo merecen por cien años más seguimos con más vivo el jueves era prensa del centro siempre siempre nosotros en vivo el jueves gracias por eso qué hermoso saludo todo el mundo se enganchó que bueno y toda esa gente que nos ve que bueno cristian sancho es el que nos sigue también mientras las dominares tiene una tele puesta bien alta así y no así pero mira lo que me ha hecho llegar la producción recién espero que esto salga bien televisión verdad de uno de los saludos que nos llegan y ojo en chino a dan y a claudio les habla juan alberto norte y por el radio de córdoba donde estoy todos los días de 22 a 0 por ahí no yo 10 7.9 desde aquí les mando un abrazo enorme los acontecimientos se celebran y yo celebro con ustedes vivo el jueves por mucho tiempo más y se los deseo con todo mi corazón bendiciones para todos sino dani y claudio gracias por dejarme ingresar en el mundo de el muñeco presente en vivo el jueves también es muy emotivo todos estos saludos no van a ser llegamos al muñeco no entremos en ese tema de fútbol no no hablemos del muñeco gallardo bueno si tenemos que ir rápido porque tenemos algunas cosas más saludamos agradecimos recién la tortita que ya vamos a tener acá vamos a hacerle el obsequio el presente que tenemos así es el regalo de la manera de la mano de los amigos del hotel lirondel así que le van a hacer entrega a jonás de este presente cuando quiera el señal ahora que está en hd no te acerques mucho dámelo de lejos boludo ahora se me ve todo se me venga a que ahí nomás estirar el efecto del maquillaje meses estirarte que no hay bar acá dale no quedarnos ahí entonces una una tarde de spa con la pileta climatizada en el hotel lirondel para dos personas así es si te hace falta después de la cirugía te hace un y medio duermo sentado no espectacular bueno fuerte aplauso claro que sí que pasa por el día el jueves también en este programa aniversario bueno ¿qué tenemos? ¿tenemos memes? hay memes sí supongo que sí programa aniversario a ver a ver que tenemos cuando quieras de mí vamos largando che y ahora ahora leen bien no me digan porque ahora Elon Musk es lo que yo ahora dice que va a comprar un costillero en la Argentina no no creo que le de para tanto ¿estuviste toda la noche tratando de entrar al ANSES? dicen por ahí ya casi es mío se dice ah bueno bien complicado ¿no? si 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 uno se va a sentir identificado con el sistema no increíble no me va a calentar ¿cómo juegan con la gente? bueno vamos con lo próximo ¿qué es eso? ¿claudio llegá? no no llegá cuando se despiertas para ir a ganar un sueldo que ya debés dice claro ya lo tenés hipotecado pero qué triste eso ¿por qué ponen esto? nos van a hacer llorar yo prendiendo el suelo de mi mamá para ver nunca le vas al brillo pero no se hagan ustedes los que son de mucho brillo bajo yo no creo que sean muchos de brillo bajo bueno a ver que más sigue mujeres no confío en nadie los hombres bueno ahí van bueno no pongamos la cosa no 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 producción este es un pavo después de lo pasado este es un pavo ese fue un doctor si si volví a cansar ahí te olvides no no pero hay que ser yo me quedo dormido en lugares insólitos pero algo como esto jamás en mi vida ¿esto fue en Buenos Aires? si pero esto es factible ¿cómo hizo el tipo? no sé cómo le metió la cabeza ahí o sea si lo quiere hacer no le sale hay una teoría vos te acostas te dormís y se supone que está relajado el cuerpo y ha ido entrando se achica la cabeza y no la luz se fue después de lo que te acabas de decir se pegó a la vuelta la luz con este místico no tiene explicación cómo le quedó la cabeza ahí adentro pero eso pasó de verdad ¿no? pasó de verdad sí se crónica ahí hay uno que no le pasa eso vamos con sí ¿se imaginan quién? una persona pública en el tren de la sierra no se le traba hay un intendente que no tiene ese riesgo bueno vamos qué cambiado está el programa de Diego Díaz dice por ahí oh viste lo que le pasó a Diego y atrás estaba ché qué malas horas sacate sacate ¿sáquenle? ¿qué estaba viendo Diego? mirá este estaba no mamá no entres que al vivo de Diego Díaz está muy bueno bueno los memes ¿hay un video había o no? ¿teníamos algún videito? mientras que ya vamos hay quien salve para por el fondo ¿no? hay quien salve para por el fondo ¿no? tío ¿qué estás haciendo? tomando los mates están riquísimos vamos a ver cómo están estos ¿vamos a tomar vino? dale se acabó el plan del mate cuando apareció el vino bueno muy bien chicos ¿qué nos está faltando? no no me quiero... saludos gracias a Rodrigo de la estafeta que nos escribió hace un ratito nos mandó un lindo mensaje gracias un milagro un milagro que se me manda a Darío le mandamos un saludo también grande a Darío López a nuestro querido amigo Darío López que ha hecho mucho también para todo esto que hemos ido cosechando si necesitan una changa la podemos tomar de productor si está igual la rompe Darío como productor increíble che atención recordarle a la gente que estábamos con el sorteo a través de las redes sociales de las entradas para la Máster de Zumba Solidaria que se va a hacer el domingo en el Amfiteatro de La Falda bueno tenemos las dos ganadoras la tienen que venir a retirar mañana acá por el canal Ana Laura 268 y María José 569 mañana de 9 a 1 así no llega en horario de laburo cada uno se lleva dos entradas dos pares de entradas Máster de Zumba Solidaria entonces el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Amfiteatro de La Falda bueno llegó el momento de hacer entrar la torta vamos a cerrar después con Lautaro y por supuesto agradeciéndole Conás desde ya eternamente agradecidos no tienen que agradecer nunca nada que estés con nosotros ha sido fantástico nos quedan preguntas nos quedan un montón de cosas bueno cuando quieran me invitan así que seguramente como otros invitados vas a tener una segunda oportunidad ¿algo que le quieran decir? no para mí o sea agradecerle se quedan mucho las zapatas sí no eran esas no pasa que las cambiaron el camino me la cambié me la cambié porque él no no podemos decir no se me habían mojado y las había lavado y me habían quedado el otro día las zapatillas y dije bueno me pongo las primeras que encontré y tenían un hueco muy bueno estaba rota y nos pidió dice che puede ser que la cámara no me enfoque para abajo como lo mal ocurrido es decirlo pero eso no se usa todo roto ¿o no? sí rápido pero tenía que preguntar como trataba tarde tenía que preguntarle algunas cosas y no pude bueno se hizo las compras bueno ¿eh? le iba a preguntar si se hizo las compras si, si los ingredientes los ingredientes estamos para soplar yo creo que sí agradeciéndole a la gente bueno hay que aprovechar este momento y agradecer porque estamos acá por un montón de gente primero antes que cliente y todo más la gente que creyó en nosotros o sea el canal arrancando por el canal que creyó en el proyecto que lo acompaño que se incluyó y por supuesto después toda la gente que se enganchó aún sin conocer mucho el programa municipalidades clientes toda la gente que quiere estar en vivo el jueves que por suerte sigue estando así que me parece importante agradecer eso y bueno yo quiero personalmente agradecer al equipo ¿no? por la perseverancia el hecho de estar estar todos los jueves alguna vez tuvimos algún inconveniente por COVID o lo que sea pero prácticamente hemos tenido todos los programas y eso es realmente sí con lo que cuesta armar la producción la verdad que un orgullo para mí también pertenecer a este equipo con lo que cuesta llevar adelante la producción de un programa que es semanal ¿no? no quiero pensar uno diario pero también y por supuesto a cada uno de los invitados que siempre tuvimos la mejor onda nunca ninguno nos dijo que no o por lo menos que no pudo sí caso chiquito chiquito bueno chiquito y chiquito tiene un récord perdona y en un año el único que vino dos veces chiquito no mando sardón me grito el chat feliz cumpleaños quiero volver bueno gente estamos llegando al final gracias Pablo gracias Vikingos a un millón de gracias también por haber estado con nosotros ya vamos a estar cerrando con vos ahora cuando coltimos la torta vamos si podés apagar la luz acá que estamos en HD ahora como será antes que podés ir a pedirle a los chicos que apaguen la luz antes de despedirnos pedirle a la verdad que termines si tenés que anunciar algún evento próximo que se ve donde va a estar ahí no vemos nada ahí está ¿se ve todavía? estamos joyas mirá que bien que estamos mirá como que está está en HDD que se ve sin luz mirá si mirá se ve claro ya está no se va a luz Pablo no gastemos salimos así bueno le vamos a ir a Vikingos que nos vaya cambiando a la Otaro para que quede habilitado así sobre el final ya la Otaro nos hace algo más mientras nosotros estamos cerrando y bueno vamos con ese feliz cumpleaños bueno vamos con ese feliz cumpleaños entre los agradecimientos a la gente porque por supuesto si no está la gente del otro lado no tendría sentido esto así que en definitiva también va para todos los televidentes de la Televisión y de los proveedores bueno le pedimos a la Otaro que le arranque y nosotros soplamos la velita es buena y así cerramos este vivo jueves especial gracias nuevamente Jonás y gracias a ustedes como decía César recién por estar siempre a pantalla gracias a Lu que vino hoy también a ayudarnos Lu Leiro y por supuesto a la gente que ha estado en el entorno que ha colaborado para este programa en particular muchísima gente nos ayudó así que a todos muchísimas gracias también a la gente de Fox a toda la gente que nos estuvo acompañando gracias gente hasta el jueves que viene escuchamos a la Otaro y así cerramos este vivo el jueves gracias, gracias, gracias feliz cumpleaños a vivir el jueves es algo que quería soltarles a la gente que me miraba y me escuchaba y después de esto no se asombren si me programan la próxima semana porque si nos ponemos a pensar va a ser chica la caravana y si volvemos en un mes que no parezca cosa extraña y capaz que me dame la próxima y que sea de invitado porque hay muchas cosas que decir y pocas que yo le has nombrado un saludo para CREES para Vito y para esos que me ayudaron y que siempre van a estar en el progreso y nos vemos el próximo fin de está la Dobos Freestyle que se hace en la plaza y se hace en cualquiera de las pistas vamos a hacer unos cuantos y para aquel que no conozca que venga y escuche como rapeamos la posta uno, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!